Música 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 Pues empecemos De verdad cuando yo vi anunciada esta película Yo pensé Dije no ahora si se Se tiraron del río La verdad No pensaba que fuera estar buena Pero La verdad que la La amé Es una película grandiosa Una historia La verdad que me gustó mucho Bueno No se las quiero Bueno yo creo que la fue ya la vieron Pero es una gran película Se las recomiendo mucho Permítanme Está un poco complicado esto Y estoy en espera de la película Una nueva que va a salir con figura Para los que realmente Me siguen Saben que Soy amante de todas las películas de De DC Así Y más si tienen figura También tengo Los steelbooks Los steelbooks De estas El mismo El mismo El mismo arte que tienen atrás Lo tienen Por delante Igual Bueno Espero les haya gustado amigos Y les dejo una parte de la colección que tengo De mis películas Y 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